El Puro Conjunto Los Ex R Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Y con esto nos vamos a toda la raza de la meseta Puré Pechá Y hasta el cerro de Quinceo Baileo sabroso Y le va para que zapate mi raza Hasta Los Ángeles, California Y que suene de tu mariejo Y ahí le va para mi raza de Guanajuato Hasta el Valle de Santiago para Babilia Hernández Jerónimo Y bailele, bailele Los Ángeles, bailele Los Ángeles, bailele Luzeros de la mañana Préstame tu claridad Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Y es trueno music Y puro charapa en Michoacán, compadre Y así suena la tarasqueña Y ahí vamos con todo Conjunto renombre Los ex-RN Todita la noche anduve rondando tu jacalito A ver si te podía ver Por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito A ver si te podía ver Por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito A ver si te podía ver Por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito 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 Gracias.